El artículo que salió en The Epoch Times lo escribió Joseph Umire, que es un director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que escribió algo que venís diciendo hace años, cómo Venezuela construyó un super cartel para atacar a Estados Unidos. Él está explicando cosas que vos hace años que nos venís explicando, que cómo funciona el narcotráfico, que es como un servicio de inteligencia. Total, total. Y ahora lo están diciendo y puede que, no sé si le harán caso, pero está muy bien explicado también todo lo que siempre nos has dicho, el caso de Clíber Alcalá, de Hugo del Pollo, Carvajal, de Elsa Bayar. Uno lo explicaba desde el principio de manera muy clara, uno explicaba en aquel tiempo cómo caían supuestos narcotraficantes y uno comentaba, bueno, eso es otra ruta nueva. No es que esté cayendo el narcotraficante, sino que el cartel del chavismo está tomando otra nueva ruta. Todas una de estas cosas fueron explicadas en su momento. Y también él habla de los peligros de la migración, que no solo van personas que están desesperadas escapando. Eso ha pasado aquí con Cuba, gente que ha venido trabajando para el gobierno de Cuba y vinieron como pobres inmigrantes. Sí, este tipo de régimen utiliza eso como un arma, un arma de penetración. Y les ha funcionado. Lo utilizaron bajo ese esquema que siempre entra dentro de lo escondido, de lo que no se quiere tocar. Existen las células durmientes islámicas, ¿cómo fue que llegaron? ¿Cómo fue que entraron? Pero ahorita lo que tú estás viendo no son células durmientes, lo que estás viendo es una invasión formal. Sí, directamente. Y ahora que Maduro quiere reactivar la faja del Orinoco, que dice que va a hacer inversiones, hay una reserva muy grande de petróleo allí, ¿no? Sí, bueno, esa es la base de que Venezuela sea la principal reserva certificada de petróleo. Es petróleo estropezado, petróleo que tiene las ventajas de que con un esquema de mejoramiento de crudo se hace un petróleo bastante comercial. Venezuela cuenta con la infraestructura para eso y lo que necesita son socios de inyección de petróleo boliviano, que es lo que se viene haciendo con Irán en este caso. Eso antes lo podíamos hacer con mezclas internas sin mayor problema, colocando con petróleo obtenido en nuestros propios campos, en donde es bastante más liviano y se tienen las mezclas para más que ese petróleo estropezado es lo que se conoce como bitumen y hubiera la base de aquel combustible que Chávez destruyó, que era la orinusión. Vuelvo a repetir, la orinusión es un gran negocio para Venezuela porque está fuera de la secta OPEC. Entonces nosotros podemos colocar la cantidad de orinusión que nos dé la gana sin necesidad de restringirnos a cortes de producción de OPEC y sería un mercado técnicamente exclusivo. Solo las arenas bituminosas del Canadá pudiesen mezclarse similar a la orinusión. Es decir, nosotros tendríamos ahí un mercado increíblemente exclusivo ahorita con la crisis de combustible, otra de las razones con las cuales Venezuela se perdería de vida. gran parte de eso es la faja petrolífera de la orinusión. Esto es increíble, eso es el sueño de cualquiera convicción de petróleo. Como hemos repetido en más de una oportunidad, frente a los idiotas que dicen que el tiempo del petróleo murió, el tiempo de combustible fósil murió, idiotas, pues nunca han entendido la realidad de cómo funciona el mundo, cuál es la mentira de las energías verdes, los costos, lo antiecológico, volvemos a repetir, la huella de carbón que veías es muchísimo más suave que la huella de carbón que no ves. Los costos de fabricar una batería de litio en toneladas de agua simplemente se pierde de vista. Entonces el daño que se hace es simplemente increíble. Es decir, volvemos, la huella de carbón que veías es muy inferior a la huella de carbón que no ves. Y eso sería simplemente lógica y sentido común. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo del combustible fósil que fue lo que trajo toda esta etapa civilizatoria increíble. Toda la modernidad, todo lo que hemos vivido, todo lo que fue ese desarrollo increíble del siglo pasado, todas estas facilidades, toda esta cosa increíble que muestra nuestra vida en el día de hoy, cuando simplemente la comparamos con la vida hace 70, 80 años, es gracias al combustible fósil, es gracias al petróleo y al gas. Entonces, si se abre un poquito el cerebro y se entiende sobre las realidades, se dejaría de hablar tanta pelea y sería muchísimo, muchísimo menos raro. Estaba leyendo que lo que hay en la franja del Orinoco es una cuarta parte de las reservas de todos los países de la OPEP. Sí, sí. Semillas, nace una mata, este país es increíble, y enfrentas a esa realidad, ves esos números, sabes todas y cada una de estas cosas, y ahí no estás contando oro, diamantes, no estás contando coltano, no estás contando el resto de las tierras raras, no estás contando absolutamente nada de la otra cantidad extraordinaria de riqueza que es Venezuela, y todavía no estás hablando del turismo, no estás hablando de la capacidad del venezolano para desarrollar. Y Venezuela está destruida, Venezuela está destruida por un poco de idólico, se llama socialismo, entiéndalo, entiéndalo, no le gusta otra vuelta, se llama socialismo, socialismo pone a imbéciles en ejercicio de poder, para poder destrozar y destruir países, para poder esclavizar, todavía no lo entiende, entonces por favor retírese del pensamiento político, dedíquese a jugar con muñequitos y deje de estrobar, porque ya han hecho muchísimo, muchísimo daño, ya han hecho muchísimo, muchísimo daño pintando sus deditos, y no votar por el payaso socialista que le pone de contingente al tirano izquierdo carnívora que está en el gobierno. Es momento de pensar con seriedad en el país, es momento de pensar en seriedad en cada uno de los países que estamos viviendo. Ahorita estamos viendo que le van a hacer al lazo un revocatorio, o la manera de sacarlo desde el principio dijimos que aquello de ser un gobierno desechable, era una cosa que no tenía razón de ser. Los países tienen que empezar a mirar por la idea, que tengan un mínimo de seriedad, para enfrentar la realidad de lo que está viviendo nuestro país. Nuestros países están sometidos a una tormenta increíble que es el proceso revolucionario, esa esquema del foro de soporte, es un esquema que está ahogando todas nuestras naciones. Si no se empieza a pensar con seriedad sobre lo que eso significa, simplemente lo que vamos a tener es esa constante payasada y este proceso de evolución tan increíblemente destructivo. Noel, vi otro dato, vuelvo al petróleo porque este sí que me dejó sin aliento. La proyección de este depósito de petróleo puede alcanzar para extraer una cuota de 3 millones de barriles diarios de crudo durante los próximos 300 años. Sí, sí. Por eso es que hablo sobre eso. ¿Para qué vas a tener eso? Porque simplemente, ya si en los 300 años, por supuesto, habrán otro método de energía. El asunto es, ¿qué vas a hacer con eso? Te lo vas a comer. Nosotros somos la principal reserva petrolífera del planeta y ¿qué importa eso si no lo sacaste a producción? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? ¿Qué pasa si tú hubieses sacado lo que nosotros podemos sacar en lo que te decía en Ormucción, que es nuestro mercado exclusivo? Eso hubiese sido un producto exclusivo. Y lo colocamos. Imagínense nada más un momento la realidad energética que ha traído el conflicto ruso-ucrania y Venezuela sacando bitumen en Ormucción. Simplemente es un asunto que se pierde. Es increíble, es increíble. Entonces, todo eso se llama socialismo, todo eso chavismo, todo chavismo. Todo lo de chavismo es sinónimo de destrucción de las mil y unas maneras, Jenny. Y de esa destrucción que avergüenza, que insulta, que ofende. Tú sabes que esta semana se dieron inicio a unos supuestos diálogos de paz del ELN con Colombia, con el gobierno de Colombia. Y como en Cuba no hay luz, los empezaron a hacer aquí en Caracas. Y los están haciendo en la casona. Lo que había antes era la residencia presidencial. La casona, que vamos a recordarlo, fue una casa que fue atacada por el golpe de Chávez en 92, directamente por el general Rodríguez Torres, que atacó de manera salvaje la casona, donde nada más encontraban la esposa de Carlos Andrés Pérez y su nieto. Pues ya que los Andrés se había ido a Miraflores, todo el mundo lo sabía, lo sabían los golpistas, pero igualito atacaron a la persona de esa manera. Y el asunto es que es el ELN, en nuestras tierras y con la validación del gobierno. El ELN, adoración narcoterrorista, que en 1995, en febrero de 1995, protagonizó la masacre de Cararabo, donde fueron asesinados salvajemente ocho infantes de marina. Les cortaron el cuello, les secaron la lengua por debajo del cuello. Son cosas realmente inaceptables. Y entonces uno vuelve a recordar a Chávez y todo lo demás y recuerda cómo en el 98 corría ese rumor de que Chávez pudo haber facilitado información con respecto a la masacre de Cararabo. Y uno empieza a... Y entonces ve el ELN hoy a sus anchas en Venezuela. Es imposible no sumar cada uno de estos aspectos. Es imposible no recordar que el Foro de Sao Pablo nace de la agrupación de partidos de izquierda en la carrilla narcoterrorista. Es imposible no entender y no ver ese hilo. Es imposible no sentir un profundo dolor. Es imposible no sentir un increíble desprecio por todo lo que han protagonizado el daño impresionante que le han hecho a esta maravilla de país.